¡Aguila, aquí Houston! Nos vemos en la antena. Cambio. Águila, desacoplada. Recibido, cómodo. El águila está volando. El águila está volando. El águila está volando. No se queda pulsado. Águila, informe de cambio. Habrá que decírselo. Preparamos el descenso. Águila, luz verde para descenso propulsado. Recibido. Es la luz de altitud. No tenemos datos de radar. Procedemos. Procedemos. Uno. Cero. Ignición. Alarma de programa. ¿Qué alarma es la 12-02? No lo sé. Houston, informe sobre alarma 12-02. Recibido, tranquilo. No hagan caso de la alarma. La misma alarma. Recibido, no hagan caso de la alarma. Vale, 3.070. Sí, recibido. Alarma de programa, 12-02. Recibido, 12-02. Es la misma, está bien. Es una zona muy rocosa. Esas piedras son del tamaño de un coche. Ahí lo podemos. Paso a manual. 540 pies, abajo 30. Ojo al combustible. 3,30. 300 pies, abajo 3,5. Combustible al 8%. El radar ha vuelto a perder la superficie. 1,60 pies, 6,5 abajo. 5,5 abajo, 9 adelante. Nivel bajo, nivel bajo, nivel bajo. 1,90 pies. Queda un 5% de combustible. Testigo de nivel. 94 segundos para ringo. Con 114 es obligatorio abortar. Abajo medio, 6 adelante. Van a llegar a 60, recibido. 60 segundos. 40 pies, abajo 12 medios. Van a llegar a 30. 30 segundos. 20 pies, abajo medio. No, 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 no. Testigo de contacto. Está apagado.